... Bueno, y cuando ocurrió el caso que ustedes saben, que involucraba al exdirector de la ONSA, el señor Manuel Rivas, el asesinato de Junior Ramírez, y todo lo que de allí se desprendió con una estructura que usted mismo calificaba de corrupción, una estructura de corrupción, vi que estuvo en un medio de comunicación, por lo menos ponía como titular. El periodista Guillermo Tejeda hizo un reporte para RNN. Tomo esto dando créditos porque me parece que es una de las piezas que documenta lo que ha sido el proceso de la ONSA. El 21 de octubre, la ONSA, creada mediante el decreto 448-97, cumplirá 20 años de su creación, y desde entonces ha devenido una pesada carga para las finanzas del gobierno. El organismo se ha convertido en un barril sin fondo, caracterizado por un parque de autobuses definido como un cementerio de chatarras, resucitado cada cierto tiempo con la adquisición de unidades que terminan a pocos meses en los talleres. Pero también desde la ONSA se han suscitado escándalos de corrupción que ha llevado a prisión a directores. Uno de ellos, Dios en el Castillo, quien dirigió la institución en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando a través del plan Renove se adquirieron camiones que fueron a parar la federación que encabezaba el empresario que estaba al frente de la ONSA. Pero de 2012 a la fecha, en el que fue designado Manuel Rivas, la ONSA ha atravesado por una serie de escándalos por la opacidad con que se manejan sus finanzas. Pero el sicariato en la ONSA salió a relucir con el apresamiento del sindicalista del transporte, Arsenio Quevedo, subdirector que está preso por el asesinato de varios choferes de la competencia en un lío por el control de rutas en la capital. Ahora le tocó el turno en la administración de Manuel Rivas, quien tenía cinco años al frente de la ONSA. Al descubrirse que para tapar supuestos actos de corrupción se orquestó el secuestro y asesinato de un abogado que se entrañó algunas irregularidades. Ahí uno lo asesinaron para que no fuera la audiencia donde se iban a entregar las pruebas que comprometían la responsabilidad del organismo corrupto que imperaba. Al mejor estilo del crimen organizado, dos funcionarios de la ONSA protagonizaron con prevención y alevosía, según consta en el expediente, el rapto de Junio Ramírez y su asesinato en el interior de un vehículo de la propia institución. Un hecho que ha puesto a pensar a muchos sobre la necesidad de una entidad que nunca ha alcanzado la autosuficiencia para sostenerse económicamente y peor aún, ha puesto en evidencia la operación de sicarios en instituciones del Estado. Guillermo Tejeda, RNN Este trabajo de Guillermo Tejeda muestra una historia muy dura, muy triste para los ciudadanos que a fin de cuentas son los que pagan las cuentas. Me gustaría primero que usted abordara todo lo que ha sido ese conjunto, digamos, y ahí hace referencia a aspectos como el parque de chatarras y también habla de la, digamos, de la gestión financiera, de la capacidad, decía que era una empresa, como en ese momento se temía, que nunca tuvo capacidad financiera. ¿Cómo está hoy la onza? ¿Cómo va en el aspecto económico? ¿Cómo están los modelos de control? Y bueno, ya de las chatarras usted dice que eso fue eliminado. Sí. Nosotros, le decía, Edi, que se descargaron alrededor de 900 toneladas de chatarras, de puras chatarras, bienes nacionales, en dos procesos, una al inicio del primer año y otras en este año. Al día 17, que fue el segundo día de nuestra llegada, no tan solo reincindimos los contratos con los 40 talleres, sino que iniciamos un inventario, porque debe recordar que a nosotros nadie, no hubo un traspaso de mando, sino que nosotros llegamos, tomamos posesión. ¿No hubo nadie? No, no hubo nada, incluso ese día nosotros del palacio se duró dos horas y no había contacto con nadie, fue mi asistente, Doris Peralta y doña Mercedes y Melvinson, quienes fueron a habilitar eso, porque realmente eso estaba... Descabezado. Eso estaba desolado, sí, desolado, los que no estaban corriendo estaban presos, esa es pura realidad y es parte de la historia. Entonces, el 17, no tan solo iniciamos un inventario de los bienes muebles e inmuebles de la institución, sino que iniciamos ese mismo día un levantamiento de todas las funciones para establecer un manual de procedimiento que gracias a Dios tenemos ya elaborado. La ONCE es una institución moderna que no está en la cabeza de nadie, que llega y va a empezar a hacer lo que quiere hacer, sino que hay un manual de procedimiento para cada uno de los departamentos y esa es una de nuestras conquistas en términos de transparencia. Como también lo es el hecho de que nosotros en esas reparaciones, o sea, al habilitar nuestros talleres para reparar nuestras propias unidades, también eso es una muestra de transparencia porque son reparaciones que se hacen en nuestros propios talleres. Habían 40 talleres, esos talleres eran de... esos propietarios eran los mismos, estaban vinculados a la ONCE o eran talleres independientes. Había de todo eso y yo le hablo de la palabra taller pero realmente no eran talleres porque no tenían fosas, no tenían patios adecuados, los vehículos eran inventos, los vehículos se hundían porque eran solares, eran puros solares. ¿Cuánto dinero se le debían a esos talleres, entre comillas? Se le debían alrededor de 170 millones de pesos. ¿Y hubo que pagárselo? Bueno, nosotros en ese levantamiento que hicimos, los talleres que cumplían con su proceso de reparación, que hubo, que tenían sus órdenes de compra, que había una justificación en términos de contrato para dar un mantenimiento a las unidades y que esas unidades que repararon pasaron la rigurosidad de que los trabajos que le habían hecho a las unidades justificaban el dinero. Entonces nosotros ahora, a final del año pasado procedimos a pagarles a todos esos talleres. ¿Cuánto aproximadamente se pagó? Se pagó alrededor de 140 millones de pesos. ¿Y alguna de esa gente tuvo que ser, si hubo hecho doloso, se sometió a la justicia o algo así? Sí, de hecho hay talleres que están sometidos a la justicia. ¿Tiene talleres sometidos? Hay talleres. Hay talleres que se le entregaron 5, 6, 7 unidades y las unidades sencillamente desaparecieron. Sencillamente desaparecieron. Esos procesos los tenemos en la justicia. O sea, la ONCE está en la justicia con este tipo de casos. Y del personal interno por la situación de desastre ¿hubo que someter a alguna gente? Al margen, digamos, que de la parte criminal que era otro expediente. En la primera dos semanas, dos, tres semanas, pero en la primera y la segunda semana básicamente nosotros se produjo desvinculaciones del área de compra, del área financiera y del área de mantenimiento que fueron las áreas más sensibles y que más estuvieron involucrados en esos hechos. De ahí hubo desvinculación. Incluso hay algunas personas que recientemente salieron de la cárcel que todavía estaban ustedes saben que es un proceso que está en mano de la justicia que no ha concluido apenas empezado está en una fase como medio detenida pero esas personas fueron desvinculadas de la institución. Esto no se refiere en cierto modo al tema del control del Estado o sea a los mecanismos de control porque ¿qué se ha hecho que nos pueda garantizar que eso no va a volver a ocurrir? El Estado ha tomado algunas decisiones que no permitan que aquí con los recursos públicos se haga una fiesta de esa naturaleza. Sí, es imposible. Yo puedo decirle a usted que es imposible es imposible al día de hoy que en alguna institución del Estado ocurra lo que ocurrió en la ONSA. El Estado dominicano a partir de ese momento debo decirle con responsabilidad que cambió en términos de controles en términos de transparencia en términos nosotros tenemos que ajustarnos y con nosotros todas las instituciones tienen que ajustarse a un plan de compras planificado debemos tener los recursos para esas compras las compras deben estar justificadas no es que por capricho nosotros decidamos comprar algo eso es imposible nosotros en el 28 de diciembre del 2018 culminó un proceso de licitación porque todo debe hacerse con una licitación pública al cual acceden ya a la ONSA y en el caso de la ONSA entiendo que son de todas las instituciones del Estado en el caso de que usted sea un superior no tiene que ir a la institución absolutamente a nada yo no conozco a ningún suplidor y lo mismo el área financiera y lo mismo el área de compra se acesa a través del portal porque todos tenemos que publicar no hay forma a pesar de que yo a pesar de que yo el 16 de octubre cuando llegué dispuse que al despacho no accediera acesar a ningún suplidor ningún suplidor y lo hice incluso por escrito el día 18 estableció o sea evacuó se evacuó una circular prohibiendo que cualquier suplidor acesara a nuestra área al área financiera y al área de compra sin tener los controles que tenemos hoy pero fue una forma de nosotros evitar y evitar sí sobre todo porque yo entendía que iban a llegar mucha presión sobre deuda contraída y que uno como institución tenía que darle seguimiento y tenía que darle seguimiento entonces para evitar eso lo prohibí al día de hoy yo por esa licitación que se hizo de los autobuses como todas las adquisiciones que se hacen en la ONSA son por medio de licitaciones participaron unas 13 compañías nacionales e internacionales y de ellas dos compañías internacionales ganaron la adquisición de 200 autobuses que debo decirle a usted y al país doña Edith que a nuestra llegada nosotros pagamos seis meses con nuestros recursos con nuestra recaudación sin solicitarle un centavo al gobierno central seis meses de la última compra me parece que fue del año 16 de los autobuses que nos comprometimos a la adquisición de 200 nuevas unidades que fueron adquiridas en esa licitación del 28 de diciembre que del primero de enero de este año del 2019 hasta octubre nosotros nos estamos ahorrando 41 millones de pesos mensual y con ello pudimos avanzar con nuestros propios recursos sin recibir un centavo del Estado del gobierno central pudimos avanzarle pudimos avanzarle el 14% a esas dos empresas que ganaron la licitación con nuestro propio recurso un peso no hemos recibido el gobierno central para ello eso con el dinero que recaudamos a través de los de los pagos que se hace en las en las en las diferentes rutas que nosotros tenemos es decir el pago que hacen los usuarios del servicio de transporte de la ONSA alcanza para pagar la nómina de la ONSA para que la ONSA opere a nosotros nos alcanza que sabe que hay un presupuesto tenemos un presupuesto de 1200 millones de pesos pago de nómina pero nosotros lo que se recauda día a día entra a la cuenta única del Estado y entonces eso se devuelve a la institución como para nosotros poder honrar esos compromisos que contrajimos en la adquisición de esas 200 nuevas unidades la ONSA operaba como si fuera bueno como el transporte público cheleando toma tanto toma tanto y eso es muy peligroso el cheleo vamos a hacer una pausa y vamos para que usted me diga cómo opera eso de cómo podemos asegurar que lo que entra realmente es lo que es hacemos el cambio seguimos conversando con el director de la ONSA y eso sí cuando vuelva abro ya porque veo mucha gente aquí participando y preguntando de la ONSA